Música Familia de Coral le saluda Paco Mesa con las tomas de Ángel Canul Ven Angelito, vamos a saludar a una familia, esta es la primera parte de las notas del día de hoy Vamos a saludar a una familia muy bonita que durante muchísimos años se han dedicado al entretenimiento para los niños Pero por la situación de la pandemia, mira Angelito, hoy orgullosamente venden productos de limpieza, de salud a buenos precios Pero sobre todo de muy buena calidad y más adelante les voy, y por qué venimos, que les voy a presumir esto Tab Gel, Tabasco Gel, orgullosamente este gel hecho en Tabasco, hay que probarlo, vamos a probarlo Yo les voy a decir si es bueno, si es malo, si tiene calidad, si está pegajoso Y la verdad, ni respetos El viernes tuvimos la oportunidad de estar aquí, y en serio, una calidad increíble Mire, nos deja la mano limpiecita y aparte, nada de pegajoso y se siente el alcohol Voy a saludar a mis amigos primero que nada, a esta hermosa dama, querida amiga, tu nombre completo Ana Luisa Anita, cómo va la situación ahorita, después de dedicarse al espectáculo Hoy durante ocho meses tienen que vender artículos de limpieza Así es, pues mira Paquito, aquí estamos, hace ocho meses nos quedamos precisamente sin eventos Nosotros llegamos al entretenimiento y no se puede por la sana distancia, porque los niños estaban guardados Pero pues estamos aquí echándole ganas, pues vendiendo lo que también ocupamos en este tiempo En esta nueva normalidad, y pues estamos vendiendo lo que es el gel, lo que es el alcohol Y como bien mencionabas, tenemos un gel que es orgánico y que es hecho por manos tabasqueñas Excelente, muchas gracias Anita, y bueno y por acá mi gran amigo Que usted sabe que este hombre es una institución en el entretenimiento de los niños Su oficio, orgullosamente, ser payasito Mi hermano, tu nombre completo Luis Enrique Hernández Jiménez, payaso Tino Tintín, para servirle Oye Luisito, estamos viendo imágenes, me da gusto saludar a tu esposa, a tus hijos Toda la familia buscaron la manera de salir adelante Claro que sí, las dificultades de la vida, las adversidades, hay que enfrentarlas con ganas de salir adelante Son oportunidades para seguir adelante, para seguir dando la batalla Y pues aquí estamos, trabajando, buscando la manera de cómo ayudar también a la gente Porque de alguna forma, acercarles el producto, eso los ayuda para que se mantengan Y les recuerda que hay que mantenerse protegidos y no hay que bajar la guardia en contra de esta pandemia Pues que está afectando a toda la humanidad Entonces nosotros tenemos que colaborar de alguna forma Y de alguna forma también esto nos ayuda principalmente para poder tener el diario vivir Muchas gracias mi querido Tino, maestra, es un honor, además tenemos la suerte hoy que venimos a hacer esa nota del día La maestra que está aquí con nosotros, mira Angelito, aquí lo vamos a poner para que tengamos video de apoyo Mientras platicamos con ella, maestra, su nombre completo Yo soy la ingeniero Marlene Ramírez Espinosa La maestra, ¿cómo le dice la maestra Marlene? La maestra Marlene, doy clases en el CET Villahermosa, doy clases en la AVM Yo soy química de corazón, pero de profesión soy ingeniero en alimentos Maestra, estamos en este momento a través de la señora de Televisión Tabasqueña Angelito, regálame imágenes, platíqueme de su proyecto Orgullosamente Tabasqueño Es un producto que es orgánico, está hecho de caña tabasqueña El alcohol que se obtiene para obtener este producto es traído desde Cárdenas, la caña La caña se trae a la casa de usted, ahí se tritura a través de un trapiche Y con ese trapiche se llega a obtener un jugo que se fermenta Esa fermentación totalmente natural, nada que ver con ninguna substancia inorgánica Todo orgánico, que es muy amigable para la salud En principio se obtiene este que es el alcohol, el alcohol tabasqueño ¿Ese alcohol lo hace usted desde cero? Desde cero, en tu casa tenemos el destilador, tenemos los fermentadores Por ahí tenemos algunas imágenes que me gustaría que las compartiera para que lo viera A ver, ven para acá Angelito, podemos ver las imágenes Miren, ahí está, vamos Se cultiva en Cárdenas, se trae la caña Y una vez que se tiene la caña se hace a través de este equipo que se llama trapiche Con el trapiche se hace una fermentación en unos botes sin nada de oxígeno Y se va a llevar a un destilador donde gota a gota se va recolectando cada uno Y después se lleva un rectificador a manera de obtener el alcohol tabasqueño Muy bien maestra El alcohol tabasqueño Muy bien Angelito, vamos a regresar, vamos a agradecerle Maestra, ya para finalizar y regresar al estudio Si alguien está interesado en su producto orgullosamente tabasqueño Y calidad en la cuestión de la limpieza y la sanidad ¿En dónde podemos conseguir o de qué manera nos podemos comunicar con usted? Mire, tenemos una página TAPGEL que está allá en el Face, en el Internet Tenemos aquí con nuestros amigos de aquí de afuera de Superama De aquí de afuera de Superama Y este gel no lo olviden porque si ustedes no se cuidan, luego no se arrepientan Es el momento, ya vivimos con esto, tenemos que usarlo Muy bien maestra, vamos a regresar al estudio Muchas felicidades por hacer un gel orgullosamente tabasqueño Pero lo más importante, cuidar nuestra salud Con las tomas de Ángel Canul Regresamos con Televisión Tabasqueña Gracias